Por cierto, vaca, agria, estafadora de España, cerdita San Martín. ¿Cómo es eso de que las lesbianas machorras te enervan? Tradúceme, ¿qué fue lo que te pasó a ti con una o varias de ellas? Dime, explícame ese asunto. ¿Te despreciaron por tu hermosísima sensualidad? ¿Eh? Pues sinceramente, ¿qué fue lo que te pasó a ti? Oye, para, te voy a dar un consejo. Vete a buscar ayuda psiquiátrica. Por tu bien. Muy sinceramente, busca ayuda. No te digo que busque ayuda de Dios porque eso a ti no... Eso es pedir demasiado. Pero si tú quieres tener una larga vida, una hermosa larga vida, yo te recomiendo que busque ayuda psiquiátrica. Porque tú tienes demasiadas cosas que arreglar. Miren, para lo que dicen que yo critico a Nana, miren, les voy a decir una cosa, yo critico a Nana, ¿cierto? Pero miren, Nana no es desagradable como la vaca, la agria, la estafadora de España, sinceramente. Muy sinceramente. Entonces, se lo digo así, como la vaca, la agria, la estafadora de España y el diablo. Jesús, Santa Madre de Dios. Bueno, mi gente, nada. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.